Hoy quiero otra vez entrar en el lugar que no ha conocido nadie más Yo que nunca fui y te hice creer, príncipe azul Y tomé de tus tesoros llave fiel Hoy quiero algo más que tú me puedes dar Algo que se llama corazón Darme una razón para sonreír Darme una razón para entregarte lo mejor de mí De verdad Dame solo una oportunidad De mostrarte todo lo que puedo dar Porque no hay cielo ni mar Si yo no te puedo amar Solo dame una razón para vivir Y prometo hacerte muy feliz Tanto tiempo yo me pude equivocar Tropezando sin saber amar Hoy contigo aquí Siento que al fin todo cambiará Y serás la luz que guíe nuestro ser Más allá Dame solo una oportunidad De mostrarte todo lo que puedo dar Porque no hay cielo ni mar Porque no hay cielo ni mar Si yo no te puedo amar Solo dame una razón para vivir Y prometo hacerte muy feliz Y prometo hacerte muy feliz ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.